¡Hola PlayOtubers! ¿Cómo están? Después de mucho tiempo, bueno, o sea, un mes, pero no me sientan mal, ¿ok? No fue mi culpa, fue culpa del tiempo que avanzó muy rápido y de la nada. Era una semana y se convirtió en cuatro semanas, o sea, un mes y ¡puff! se fue volando. Bueno, este... este... se me fue el tema. Bueno, lo que les voy a decir en este video, el tema de hoy es, como vieron aquí abajito en el título, es que les voy a cantar el cover de la canción Un Mundo Ideal de... Espérense... Un Mundo Ideal de Jerry Velázquez y Ani Rojas. Lo siento, es que se me olvidan los nombres, entonces... Bueno... ¿Qué les voy a decir? Ah, y este... ¿Sabían que el 28 de junio, que cayó martes, se celebró el Día Mundial del Árbol? ¿Y también el Día del Orgullo Gay? Lo sé. Bueno, vamos a comenzar con la canción. Música, maestro. Bueno, no hay música, no hay música de fondo, así que... Es acústico. Ya, ok. Vamos a cantar. Vamos a hablar en manos, claro. Ok. Bueno. Yo te quiero enseñar Este mundo espléndido Ven, princesa, y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar Cosas maravillosas Con la magia de mi alfombra Vamos a volar Un mundo ideal Será fantástico encontrar Nadie que diga no O adónde ir Aquellos que se aman Un mundo ideal Tan deslumbrante y nuevo amor Donde ya que al subir Con claridad Que ahora en un mundo ideal estoy Fabulosa visión Fabulosa visión Sentimiento divino Baja y sube Y vuela Hacia celestial Región Un mundo ideal Allí mil cosas voy a ver Soy como azul Soy como azul la estrella Que se va Y nunca será igual Ya otra vez Un mundo ideal Un horizonte nuevo abrir Hay que seguir sin fin Hasta el confín Juntos en un mundo ideal Tú y yo Un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo ideal Que compartir Que compartir Que alcanzar Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí Gracias 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 Ya Bueno chicos Eso fue todo Eso fue todo Por el cover De hoy De Un mundo ideal Bueno Voy a hablar Subir videos más seguido Se lo prometo Pinky promise Ok Y este Y bueno Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado El cover Mi voz Anyways Si les gustó el video El cover No olviden darle like 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 Suscribirse Suscribirse En el botoncito De aquí O de aquí En cualquier lado Que les parezca También recuerden Activar la campanita De notificación Para que cuando suba un video Les avise automáticamente Ustedes Exacto También recuerden Comentar Si les gustó el video Y que covers De otras canciones Quisieran que haga Me lo ponen todo En comentarios Con el autor O sea El cantante De la canción Que quisieran que cante Y Yo les estaré leyendo Todos sus comentarios Y les daré Corazoncitos Al comentarios Y obvio Lo notaré Para en un próximo cover Hacerlo Con Tu canción Bueno Eh Hasta aquí el video de hoy Les mando un beso Un abrazo virtual Y Nos vemos en un próximo video Bye 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 Tres Tres